Chat, alerta, a girl, alerta, y al chat, alerta, brrrr, chat Pero mira mamacita nos iremos a viajar y todo el mundo se va a ir a viajar a Panamá Pero tú Inés se pueden ir a gozar a todos los países que ahora voy a mencionar Pero mira ya conoces a la menta mili y quiere que yo te lleve a la torre de París Pero ya conoces al mentado Reinaldo y quiere que yo te lleve a Monte Carlo Y tanto que me hablas del Huaycalito y quiere que yo te lleve a Puerto Rico Y quiere que yo le hable el francés y el que le rapea es el mentadonés Pero ya conoces a la guiar Catrina y quiere que yo la lleve a Arretina Pero mira ya conoces a la guiar Miss Alia y ella te va a llevar por toda Italia Mira mamacita me dice quien eres tu y ne te va a llevar te digo hacia Moscú Y dicen que ne pertenece a la estrella España y quiere que yo la lleve a Alemania Y tanto que me hablaba de la colonia y quiere que yo te lleve a Polonia Y esa niña y esa niña es una necia y quiere que ni la lleve hacia Suecia Y yo había puesto una marca y quiere que yo la lleve a Dinamarca Mami, 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 mami ¿Cómo podré olvidarme yo de ti? Tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te amo Eh, 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 eh Quémalo con aceite, es que lo quiero betotao Quémalo con aceite, es que lo quiero betotao En Panamá es tutti y frutti Y en Colón es mariflor En Panamá es tutti y frutti Y en Colón es mariflor Allá en Nueva York hay un señor llamado Angulo Que cuando cae la nieve le pica los pelos Cubanito Si señor le hemos venido a pregonar Cubanito Somos el grupo de lo sensacional Aquí en Colón hay un motel de Cacirulo Coralate eso seguro y por alta reparte Cubanito Si señor le hemos venido a pregonar Cubanito Somos el grupo de lo sensacional En guerra avisada mira no muere soldado Todos los que se agachan le patean el cubanito Si señor le hemos venido a pregonar Cubanito Somos el grupo de lo sensacional Vengan todos a gozar Pa' que saque a su parea Vengan todos a bailar Pa' que saque a su morena Mami Mami, 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 mami Cómo podré olvidarme yo de ti Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te amo Eh, 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 eh Quémalo con aceite Que lo quiero de tostado Quémalo con aceite Que lo quiero de tostado En Panamá es tutti y frutti En Colón es mariflor En Panamá es tutti y frutti En Colón es mariflor Allá en Nueva York hay un señor llamado Angulo Que cuando Calañe le pica los pelos Cubanito Si señor le hemos venido a pregonar Cubanito Somos el grupo de lo sensacional Aquí en Colón hay un hotel de Cacirulo Por alante eso seguro Y por atrás reparte Cubanito Si señor le hemos venido a pregonar Cubanito Somos el grupo de lo sensacional En guerra amizada Mira, no muere soldado Todos los que se agachan Le patean el Cubanito Si señor le hemos venido a pregonar Cubanito Somos el grupo de lo sensacional Las chicas en su casa Me tratan con disimulo Mas cuando estamos solos Ya me enseñan el Cubanito Si señor le hemos venido a pregonar Cubanito Somos el grupo de lo sensacional Mami Mami, 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 mami Como podré olvidarme yo de ti Tu sabes que yo te quiero Tu sabes que yo te amo Eh, 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 eh Quémalo con aceite Que lo quiero betotao Quémalo con aceite Que lo quiero betotao En Panamá es tutti y frutti En Colón es mariflor Panamá es tutti y frutti En Colón es mariflor Mami Mami, 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 mami Como podré olvidarme yo de ti Tu sabes que yo te quiero Tu sabes que yo te amo Eh, 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 eh Quémalo con aceite Que lo quiero betotao Quémalo con aceite Que lo quiero betotao En Panamá es tutti y frutti En Colón es mariflor Panamá es tutti y frutti En Colón es mariflor Las chicas en su casa Me tratan con disimulo Mas cuando estamos solos Ya me enseñan el cubanito Si señoras le hemos venido A pregonar Cubanito Somos el grupo de lo sensacional Vengan todos a gozar Pa' que saque a su morena Vengan todos a bailar Pa' que saque a su pareja Mami Mami, 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 mami Quémalo con aceite Que lo quiero betotao Quémalo con aceite Que lo quiero betotao En Panamá es tutti y frutti En Colón es mariflor Panamá es tutti y frutti En Colón es mariflor En Colón es mariflor En Colón es mariflor Pantqua En Colón es mariflor En Colón es mariflor